hola chicos hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy estamos sí señor vamos a debutar en champions league no tuvimos sorteo porque le iba a continuar sin querer así que lamentablemente no lo pudimos ver en vivo pero ahora les voy a mostrar un poquito quien nos tocó y cómo ha sido el fixture obviamente el primer partido contra liverpool y como ven acá el otro que está en el grupo es el red bull leipzig así que dos partidos chivatos chivatos y el otro que está en el grupo es el fenerbahce así que este es el grupo que nos ha tocado la verdad complicado acá están los grupos atlético madrid dazio ajax y benfica el famoso grupo al mar y chelsea y burk y zenith lindo grupo también el minich milan rangers y lyon nuestro grupo dormón porto español y lille duro duro city barcelona bridge y restar manchester vinete de roma jerte covenhaven y en el último es parís en germán inter feijón jaccar donde me parece que hay dos candidatos bastante claros en nuestro grupo claramente el gran candidato es el hierbol que va tercero en la en la premier y el leipzig va tercero en la bundes así que bueno va a estar difícil va a estar difícil acá están más o menos un poquito el nivel que manejan ellos y la verdad son todos cuatro o cinco estrellas para nosotros y arriba el argentino está ahí pangueiro lindo muñeco es un ariete de elite así que va a ser un partido muy muy chivo jugamos los dos partidos los dos los empatamos uno a uno gol de luca ferrares y contra boloña gol de luigi crema contra ludinese este partido con algo de rotación no todo la verdad no no fue todo rotación pero algo de rotación si hubo como en los dos campistas en realidad descansaron no hubo tanto tanta rotación las malas noticias la lesión de ferrares y se va a perder este partido y la verdad un partido muy complicado para que se pierda visitando contra el liverpool y también está de baja brian o de ahí así que no es la situación ideal no es la situación ideal el que va a tener que salir y dar la cara es daniel leves pero bueno en cuanto a fichajes wait wait porque para la última vez que nos vimos fue el 13 del 8 13 del 8 hubo un solo fichaje que fue fácil fantu que por mi versión en el los recomendados porque lo querían vender y lo traje porque porque me cae simpático le pido etíope entonces bueno llegó fantu no más y luego varios jugadores que fueron seguidos salgo bigliadori que se quería ir y bueno se fue nomás se fue al cagliari y bueno varias excepciones más varios de los que fueron llegando en el especial de fichajes que fueron yendo cedidos también como a daniele muñay por ejemplo que llegó y se fue cedido al citadel la llegó del el as verona y se fue cedido el citadel a para tomar bueno esperamos que buenos minutos así que vamos a enfrentar al 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 liverpool vamos a vamos a darle bola al segundo así que vamos a salir entonces con diarra en el alcopapet y jamidi mengioni mengoni frimpón ferriño sergio vinicius borracha crema leves en el banco van a estar jafer delías iricelli viviani dianusa martín lópez y jorge ruiz vamos ahí vamos a ver qué pasa debut de visitante con el liverpool o sea creo que no hay no puede ser no hay mucho más difícil que eso no hay mucho más difícil que eso alexander arnold sigue ahí upamecano un tino lis y hataren bueno una serie de nombres uff duros duros salí de ahí marcar la diferencia salí de ahí marcar la diferencia dan el luis el inglés justamente que va a tener la tarea de amargar al liverpool safangueiro de 9 pereira de 3 portugués también no es tan tan bueno pero obviamente es bueno pero comparado con el resto del plantel quizás no vamos a hacer extendidas y vamos a ver el debut en champions en esta serie no del sasuo lo que ya clasificó pero si para nosotros se viene alexander arnold por derecha va a llegar al fondo tira al centro lo tapa justo crema el tiro de esquina para el liverpool y se va a venir y hataren y hataren que tira el centro raíz el arroz que cabecea alto va a quedar con más dos minutos la primera fue para el liverpool se viene greenwood con el centro pamecano que cabecea vuelta que se va alta en dos minutos todo queda en la nada en la nada vamos a ver la formación de ellos por las dudas no vaya a ser cosa que vayan cambiando garra diarra que saca largo pereira que la busca la tiene leve reira toca para conrard conrard para rice la tiene rice toca para conrard conrard que se manda buena jugada de conrard cuidado con conrard bueno diarra que tapa fangueiro gol fangueiro gol gol del liverpool le dan la asistencia a conrard de la fuente lo cual es al menos polémico porque la realidad es que le quedó el rebote mientras leipzig ya le gana fenerbahce también en el comienzo bueno buena etapa de diarra pero la pelota lamentablemente quedó adentro y es 1 a 0 para el liverpool que gana de local y se viene la contra y hataren que recupera se manda y hataren por izquierda y hataren que se viene se manda llega al fondo que va a hacer se escapa bien tira al centro greenwood que quiere diarra 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 que tapa diarra que la tiene y diarra que va a salir pero nada por aquí nada por allá 15 minutos de partido liverpool unos a su bolo 0 y vamos a poner ofensivo vamos a probar a ver qué pasa y vamos a animar mientras tanto otra vez se viene el liverpool conrard rice la tiene el arroz toca para y hataren y hataren diarra 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 que tapa primpón cansado en 24 ya suelo último en la tabla evidentemente fenerbahce habrá empatado no nos apareció pero imagino que sí para estar últimos y que el fenerbahce tenga un punto burak inz marca para el fenerbahce y pone el 1 a 1 ahí ojo porque si fenerbahce le saca puntos al leipzig podría ser un problema para nosotros a ver nosotros al fenerbahce si queremos tener una chance le tenemos que ganar los dos partidos y después ver qué pasa con el leipzig y con el liverpool el tema es que bueno si el fenerbahce le puede sacar puntos al leipzig bueno eso puede ser un problema falsada primpong la pierde borracho pamecano que sale con fangueiro viene para pereira que se viene por izquierda que va a ser pereira llega al fondo toca con rice rice que se viene se manda llega a la media luna greenwood gol de mason greenwood 2 liverpool 0 sassuolo mhm pereira tocó al medio rice rice que se vino rice que se mandó linda filosa filtrada greenwood que definió 32 minutos y gol del liverpool alexander arnold que saca greenwood que la tiene toca atrás con alexander arnold alexander arnold el centro papeti sergio que se viene sergio que tira largo para luis a ver luis primera que puede tocarse que saca encima de la marca muy bien se mete en el área que va a ser luis se mete tira al centro patio me parece que pateó el arco y no fue mejor tiro free pong ya está con el corazoncito en cero lo cual me preocupa porque no arranco ahora tenía algún golpe no vimos bueno borracha free pong sergio bueno prueba el sassuolo quiere quiere lo suyo quiere lo suyo free pong nada más seguramente salga en el segundo tiempo no lo voy a hacer ahora en el primer tiempo el centro que viene upamecano tranquilo tranquilo liverpool tranquilo liverpool no te hagas el piola porque tampoco es para que te pongas 3 a 0 descanso nomás vamos al vestuario habéis tenido mala suerte vamos al segundo tiempo va a salir free pong va a entrar salvatore del ia el italiano de light contenta la directiva imagino que estamos haciendo jugar jugadores italianos free pong sergio toca con vinicius viene vinicius abre a la izquierda muy bien para ferriño se viene el 7 se escapa muy bien de la marca llega al fondo tira centro para borracha luis gol el rebote para dan luis que pone el 2 a 1 gol del sassuolo que se quiere poner en partido ferriño que se mandó al fondo por izquierda llegó ahí tiró el centro borracha que cabeceo el rebote le queda luis y en el comienzo del segundo tiempo nos ponemos en partido ojo ojo borracha también gran partido está jugando en greenwood que la pierde con ferriño muy bien ferriño toca con crema se viene crema toca con mengoni mengoni para sergio sergio para vinicius vinicius toca con crema linda jugada se viene crema crema que se manda crema que toca con borracha mal pase conrad que recupera toca atrás rice conrad conrad que se viene se viene conrad liverpool se manda el liverpool hija taren uy que linda jugada que era generalmente tapa diarra y en 50 minutos no estamos jugando más crema no está teniendo un gran partido va a salir va a entrar jorge ruiz puesto por puesto cambio en la banda izquierda se viene greenwood toca atrás con rice nos guardamos un cambio florentino la tiene rice rice que se viene toca con conrad y jatar en diarra toquetean ahí por el medio ellos eh luis que saca borracha que se viene no puede greenwood uy que lindo pase para conrad menos mal que diarra volvió a tapar muy bien diarra tiene 53 vamos a animar ojo porque estamos en partido estamos en partido vamos a ver si eso está bien vamos a forzarlos por fuera ferriño sergio borracha luis yo sé que tenemos tres en el medio tres centrales borracha el rebote ay pero ellos vienen todo por ahí bueno justo fangueiro se tiró la banda obviamente para hacerme quedar mal penal no pareció penal pitó jesús gil manzano pitó penal diarra que va a protestar con la pelota en la mano gil manzano marcó penal y lo van a revisar y pita penal señores y señores para el liverpool le va a venir tiro desde el punto del penal para trent alexander arnold va a patear 58 minutos se viene trent alexander arnold afuera afuera ojo que hay vida afuera ojo que hay vida afuera ojo que hay vida vamos a volver a animar vamos a volver a animar no puedo todavía borracha de lía se viene el 6 llega al fondo nadie lo marca borracha ahora sí uy no me digas uy no me digas la va a revisar otra vez 63 minutos la va a revisar otra vez jesús gil manzano la va a mirar y va a cobrar penal cobrará penal sí señor penal penal no más penal no más y va a ir va a ir quién va a ir Ruiz me parece sí señor va a ir Ruiz Ruiz no no un penal errado por lado 2-1 hay corner no me digas cómo vamos a cerrar ellos cerran uno lo tiran afuera nosotros nos lo atajan y el partido sigue 2-1 el centro que viene papete que saca bien borracha que la tiene borracha que se viene borracha que no da más 65 minutos fijando lo último que le queda borracha llega al fondo le pega el arco llegó cansado me parece y va a salir nomás va a entrar Martín Gómez el argentino ahora sí me vas a dejar sí señor animar 69 minutos de lía saca con Gómez tira largo Luis que gana bien Luis que se viene Luis que toca con Ruiz Ruiz que cambia mal cambia mal para el día y sale la contra para el Liverpool 70 minutos de partido se viene Conrad bueno que se venga Conrad nomás se va a patear así la verdad se va a patear así que se venga nomás 75 minutos de partido vamos a su bolo vamos mucho más vamos a chutar en largo y mucho más no lo que podemos hacer es bueno vamos a esperar tiro libre se viene Luis Luis nada ahora sí lo que podemos hacer es decirle a estos muchachos que ya no sigan a su lateral que cuando está por ahí si le hagan marcaje más perreo pero después que no lo sigan se viene Luis quedan 12 minutos Luis que se quiere escapar Fangueiro que lo baja hay tiro libre para Luis a su bolo y nada evidentemente no ha pasado nada ellos también están cansados vamos a ver si podemos aprovechar los dos de afuera que los tenemos fresquitos el pelotazo para Luis que la baja muy bien para Gómez que se escapa Gómez que se viene Famer otra vez año ay no me digas no me la container la terminaron reventando 86 minutos Mengoni que va a sacar va con Ferriño viene para Mengoni Mengoni que tira el pelotazo Luis que quiere el rebote que le queda Luis Vinicius cambia para Gómez Pedrozo recupera Papetti Sergio Vinicius otra vez Gómez bueno no fue bueno el pase Papetti Vinicius la pierde bueno muchachos vamos bien Gómez recupera es un pinball va y viene la pelota pelotazo largo para Ruiz ojo porque llega ojo porque llega y le pasa a Ferriño no Ruiz se manda solo no toca atrás para Ferriño Ferriño centro para Sergio no fue bueno Vinicius Sergio Sergio Ruiz la tiene Ruiz Luis alguien que le pegue por el amor de Dios de líder centro y lo va a anular lo va a anular era gol de Luis lo cobró en línea y ahí fuera de juego en 88 quería empatarlo el Sassuolo volvemos a animar estaba bastante adelantado 91 minutos viene el lateral ahí tiene Mengoni que saca largo de Light 30 alexandrano José Carlos Alexander Arnold José Carlos que tira el pelotazo Mengoni que corta y la revienta Gómez que quería y no podía ay 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 Delía que no llega Greenwood que se escapa toca con Pereira Pereira que se viene Pedroso José Carlos Upamecano José Carlos y Jatar en Fangueiro y Jatar en Fangueiro la muy linda jugada está adelantado ese muchacho no evidentemente no Pedroso quedan 2 vamos muchachos recuperemos ahí Delía que corta pero pelota era para el Liverpool y quedan 10 segundos puede ser la última o puede ser la jugada típica que te muestra el FM antes de que termine el partido diría que quería y no podía y final del partido Liverpool 2 Zasubolo 1 bien hecho chavales lamentablemente no alcanzó final de partido lo dicho Liverpool 2 Zasubolo 1 una lástima una lástima Leipzig empató con Fenerbahce mira vos acá están el resto de resultados 1 a 1 gol de Burak Inns el turco y le sacó un lindo empate el Fenerbahce vamos a enviar al segundo Stramay Chioni está siguiendo a Meret Papetti Ferriño y Luigi Krim no Papetti 2 bueno ya lo convocaron un par de veces pero hace rato que no lo llaman y Ferriño directamente nunca lo convocaron gente lamentablemente fue derrota creo que igual fue un buen partido del equipo visitante en Anfield lo que vamos a hacer en el próximo está claro va a ser Leipzig va a ser Fenerbahce doble partido de Champions en el medio tenemos 3 para jugar Valermos Crotone y Fiorentina 3 partidos que deberíamos sumar si queremos engancharnos arriba no te digo para salir campeón pero si para estar cerca gente gracias por estar ahí como siempre déjense un buen like suscríbanse al canal si no están y nos vemos en el próximo chau 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 Gracias por ver el video.